Cuando vendrás amor mío, me pregunto a diario, llorando en tu almohada Al ver tu campo vacío, donde duermes conmigo, abrazado en la cama Para que acabe su frío, con todo este fuego, que quema mi alma Cuando vendrás amor mío, le pregunto a diario, a tu bello retrato Porque entre más yo lo miro, lo beso y lo guardo, y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro, al verlo en tu almohada, ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío, cuando vendrás, a llenar este vacío Cuando vendrás, cuando vendrás amor mío, a quitarme las penas y a ocupar tu lugar Cuando vendrás amor mío, le pregunto a diario, a tu bello retrato Hoy que entre más yo lo miro, lo beso y lo guardo, y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro, al verlo en tu almohada, ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío, cuando vendrás, a llenar este vacío Cuando vendrás, cuando vendrás amor mío, a quitarme las penas y a ocupar tu lugar ¿Te sientes grabación? ¿Te sientes grabación?